Sexto punto, la grandiosidad. Es clave de esta gente. Es clave qué grandiosos son, cómo lo hacen. Es clave de una persona. Y bueno, por eso mismo que nos sirve tanto el ejemplo este. Y bueno, lo explican muy bien. Pero eso es algo que se sienten grandiosos, se ven grandiosos, tienen toda esa fantasía. Entonces cuando vemos con esa gente, tenemos que huirle, tenemos que tener mucho, mucho cuidado en cómo interactuamos. Búsqueda de la admiración. La están buscando continuamente. Están buscando esa admiración. Están buscando. Y en esto les hago una aclaración. Cuidado con esa persona que te halaga a vos. Porque a todos nos gusta, ¿o no? Dígame si no te gusta que te halaguen, que te diga, che Gustavo, qué linda camisa que tenés, me gusta, me gusta ese color, mostaza. Oh, mirá, o sea, hay esa interacción. Hay esa interacción y tenemos que tener cuidado. Entonces lo mismo viene. Por eso estudiamos esto. Para poder entender la psicología que va en dos caminos. Y tengo que entender. ¿Para qué? Para no ser manipulado. Eso es lo que estoy buscando. Cree que haciendo payasadas confunde a la gente. Y creen que si ellos se muestran o muestran un poco de la vulnerabilidad, se ven débiles. Que tienen terror a la debilidad. ¿Por qué se creen que reacciona y realmente se da cuenta? ¿Y por qué se cree que Shakira muestra más y ataca más? Para demostrar que, mirá, perdés cuidado que no te tengo miedo. Ni a vos, ni a tu mamá. Que le dijo suegra, ni a claramente, ¿no es cierto? O sea, claramente, o sea, no les tengo miedo. Mira, como lo decíamos, esa búsqueda de la admiración que ellos, cuidado, cuando ustedes reciben o cuando ustedes dan, que no ser mal interpretados, no ser vistos. Y fundamentalmente acá siempre tenemos que trabajar y tenemos que ver que estamos siendo coherentes con esto, con lo que hacemos. Y acá hay otro tema que quería que veamos. El tema de cómo son los manipuladores. Y vos, fíjate, detectan las debilidades ajenas. ¿No? Y vamos a ver, después de esto, vamos a ver la necesidad de defenderte. ¿Cuáles son esas necesidades de defenderte? ¿Qué podemos hacer con estas manipulaciones? Pero fundamentalmente es cuando esta gente, ¿cuánta gente detecta esa debilidad? ¿No? La van a explotar. La van a seguir, van a seguir trabajando. Nos fijemos en eso. Nos fijemos, veamos y cuando alguien está explotando en la debilidad tuya, cubrite. Para ellos el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Es algo triste. La manipulación les hace sentir poderosos. Es exactamente lo que hemos venido hablando. Y bueno, tenemos que pelear en contra, tenemos que darnos cuenta, tenemos que negociar, tenemos que tratar de que no nos pase eso. Personas con rasgo cercano al egocentrismo. ¿O no? Estamos hablando totalmente. Por eso es la importancia. Lo vemos al egocentrismo. Vemos que está todo en base a eso. La empatía, gracias Rodi. La empatía es muy importante. Tenemos que trabajar con empatía para poder comprender a la persona. Y egoístamente les digo, utilicen empatía y van a poder comprender mejor a la persona, porque la persona se va a abrir. Y no nos hace falta llegar a este nivel de conflicto en el que están Shakira y Piqué. Están en un conflicto. Lo han ido elevando. Y ahora es, este... Imagínense cuántos otros actores, cantantes, sumamente conocidos y mucho más conocidos que Shakira o que Piqué hay. Muchísimos más. Pero, ¿cuál fue lo inteligente? Bueno, vos viste, el que cometió el error pidió disculpas, acomodó, ordenó, ordenó la casa, ordenó esto. Este... Y bueno, y eso nos va a servir. Nos va a servir aprender, aprender justamente para no cometer este tipo de errores. Necesitas defenderte de estas cuatro formas. De estas cuatro formas de tratar con un narcisista. Explica tu molestia. Explica de dónde viene tu frustración. Esto es muy fuerte. Y nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la claridad te da poder. La persona que sea más clara va a tener más poder. Y mientras más claro seas, tranquilamente, ¿quién sería la víctima hoy en día si Piqué le hubiese explicado su frustración? Su frustración porque ella viaja mucho, porque esto, porque lo otro, por la monotonía, por lo que sea. No, pero debe haber algún factor, careful factor, factor económico, la dependencia financiera. No sé, no sé. Pero creo que no se justifica. Creo que no necesita... Entonces, la claridad. De nuevo, la claridad acá. Entendamos que comprender en toda discusión es lo más importante. No en discusión, en una venta. Yo comprendo cómo se siente el otro. ¿Qué tengo que comprender? La necesidad del problema. ¿Qué problema tiene? El problema que él tiene, pero también que él quiere solucionar. No me basta pensar que tiene el problema. Lo que yo tengo que entender es por qué tiene ese problema y cómo lo quiero o no lo quiero. De ahí voy a plantear y de ahí voy a cerrar. Punto número uno. Veamos la parte dos. Investiga su comportamiento. Investiguemos, entendamos. Investigamos qué es lo que está pasando esa llamada. Es justamente lo que estamos hablando. Si yo investigo, si yo trato de entenderlo más a la otra persona, me va a ayudar a ser exitoso en este proceso. Mantener una actitud positiva, yo creo que parece... Ambos la están teniendo positiva. Piqué también tiene una actitud positiva. Pero bueno, sabemos que está mintiendo. O por lo menos se escucha que está mintiendo. Pero va a ayudar. Y para ambos va a ayudar. Yo creo que... Yo no le deseo nada. No le deseo ningún mal a Piqué. Lo único que le pido es que primero que no sea tan tóxico y que no demuestre ese tóxico que a lo mejor es de los 40, de los 30. Acá en Pittsburgh hay uno de los lugares más, el Duquesne Club. Los lugares más conocidos, más exclusivos, donde era un club de hombres únicamente. La mujer no podía entrar. Y el club este, es privado, para hacerte socio, porque ya entiendes, para hacerte socio, tienes que pagar 45 mil dólares para hacerte socio. Y después tienes que pagar todos los meses. O sea, únicamente para hacerte socio. Y cuando vos entras, tenés todo un sector del club a la derecha, donde eran todos los lugares donde venían las mujeres y esperaban a los hombres. Díganme si eso no es estúpido. Díganme si eso no, 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 no. Hoy en día, obviamente que no está más. Duquesne Club se llama. Duquesne Club. Hoy en día no está más. Pero ese machismo tiene que terminar. Y somos todos nosotros responsables de que, de que, de que, de que ataquemos eso. De que eso, de que eso no, no, no esté bien. Y se, y está, o no. Y determinar el tipo de narcisista. En 10, 15 minutos estudiar. Por eso le mostrábamos, por eso discutíamos el tema de, de cuál es, de cuáles son las distintas clases. Por eso le mostramos cuáles son esas cinco clases para que vean, para que entiendan, para que tomen conciencia de eso. Por eso mostramos cuáles son las características de un narcisista. ¿No? Y cómo, y cómo tenemos que interpretar, cómo tenemos que verlo. El adulador es muy peligroso, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos mucho cuidado con la persona esa. Y eso es de las cosas, ¿no? Cuando, cuando vos sabes que en el 2010, no hace cuánto, ya 13 años. 13 años, en el 2010, cuando ella fue, cuando Shakira fue a cantar a la, a la, a la Copa del Mundo. Creo que, según lo que dice, ahí se conocieron. Y ahí se enamoraron. Y todos saben que estaba muy enamorada. Esas canciones sobre él y todo eso. O sea, yo no tengo ninguna duda de eso. Pero ese, el defraude, ¿no? El defraude de esta, de esta, de esta pobre persona. Y les digo, el tema este, yo les comentaba, les iba a contar, de mi experiencia del divorcio fue durísimo. Y yo les decía unas cosas más, más fuertes. Nosotros muchas veces hablamos y discutimos sobre las emociones y no nos damos cuenta de realmente cómo son las emociones. Y si nos ponemos ahora a pensar en la emoción que debe estar viviendo, Shakira. No, que, que realmente me, cuando lo pienso en eso me da, me, me, este, me pone mal, me pone triste. Porque tiene dos hijos, dos hijos, los saca de España, los lleva a Estados Unidos o los lleva a Colombia. Viste, este, todo esto por, por, bueno, un error. Seguramente los dos han tenido errores, este, pero ¿cómo debemos aprender nosotros de que no hay nada más importante en nuestra vida que proteger las relaciones?